Oigan mis caballeros, ustedes no saben lo rico que es tomarse una copita de ron, canel. Un chisme sigue rondando allá por la cercanía, claro la vecina mía se encargó de divulgar. Y yo pregunté corriendo, ¿qué sucede amiga mía? Y me dijo, todo el mundo se ha querido emborrachar. Poco salió preguntando, ¿pero qué ron han bebido? Simón salió sorprendido, medio mareado y feliz. Y dijo, tartamudeando, yo creo que se han bebido todo el ron canel que había allá en la tienda de Luis. Por su aroma delicioso, empiezas por un sorbito, que te resulta poquito y tienes que continuar. Te pides un cuba libre, un taijiri o un mojito, vaya sabor del roncito que no te deja parar. A la hora de gozar, por experiencia lo digo, donde lo vendan lo sigo, porque yo soy una tienta de ley. Es el mejor ron del mundo, y hasta los santos me piden, el agua y chango me exigen que le soplen ron caney. Mmm, lo cano dulce, deliciosa, viene de Cuba. Sácame el etermelado y dámela la espalda, dámela bien despacito pa' coger mi calentura. El ron caney viene de Cuba, que es abresura. Ahora dámese que un pavo que lo rega mi cintura. Se está corriendo la bola, ya se quedó la vaina, todo el mundo está comentando lo bueno que está en ron caney. Yo te aconsejo, amigo mío, es un consejo de ley, que trate de tomarte una copita de ron con una chica mamey. Se está corriendo la bola, ya se quedó la vaina, todo el mundo está comentando lo bueno que está en ron caney. No se alborote, caballero, no se alborote, no. Hay que tomárselo despacito, para que puedan seguir bailando con el ron caney en un solo labrillito. ¡Aíra, machapola! El ron caney viene de Cuba, que es abresura. Ahora dámese que un pavo que lo rega mi cintura. Se está corriendo la bola, ya se quedó la vaina, todo el mundo está comentando lo bueno que está en ron caney. Pruébalo, pruébalo, pruébalo. Disfruta lo que es, mamey, y venga a disfrutarlo a Santiago de Cuba, por allá por si volé. Se está corriendo la bola, ya se quedó la vaina, todo el mundo está comentando lo bueno que está en ron caney. Ay, se toma puro, se toma el taiquiri, se toma en un mojito. Vaya sentimiento, sonero que tiene ese sabroso roncito, caballero. Oye, menciona, mamá, como te dice Luis, dile a Tony que traiga más ron porque se ha acabado. Ya no hay en la tienda, hay que vender. Ay, Dios mío, yema ya, ¿qué hago? Ya se quedó la vaina, ya se quedó la vaina. Oye, menciona, mamá, como te dice tu marido Luis, ven corriendo, hay que cuidar a Ana, Sofía y a Ángel Manuel. Han, no lo puede hacer, tu prima tampoco, yo puedo. Se está corriendo la bola, ya se quedó la vaina. Todo el mundo está comentando lo bueno que está en ron caney. No lo dejes derramar, no lo dejes derramar. Tómatelo bien rapidito, porque el ron caney toma bien despacito. En la calle, en el malecón de la banda, a donde quiera no sé, pero tienes que continuar tomando de ese rico roncito caney. No está bueno, no, 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 no dejes que se derrame. Está bueno, está bueno, está bueno, hasta que la gente te lo quite. Ay, pero mira, cuando arróncale y te llama, te llama, te llama, te llama. Tómatelo ya, no lo dejes escapar. ¡Ana! Oye, Bururú, no te la tomes toda, déjame un poquito. A mí también me gusta. A mí también me gusta.